Jordania es un país en Medio Oriente que acoge cerca de 670 mil refugiados sirios que huyeron para resguardarse de la guerra de su país. Desde entonces, Jordania integra a los niños sirios en su sistema nacional escolar para brindarles un mejor futuro. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, alrededor del 40% de ellos aún no tienen acceso a la educación. Y para los niños con discapacidades, ese porcentaje es aún mayor. Se estima que solo 3 de cada 100 niños con alguna discapacidad tienen acceso a la enseñanza pública. La mayoría de los refugiados sirios viven en zonas urbanas y Mafrak es una de las tres ciudades en Jordania con mayor número de ellos. Allá, las escuelas locales han tratado de hacer frente a la gran cantidad de niños refugiados que buscan aprender, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Algunas de ellas son financiadas por organizaciones de la Unión Europea que desde el inicio de la crisis Siria han movido 11 mil millones de euros para apoyar la educación de refugiados. Nosotros vivimos lejos de la escuela y los caminos no son los apropiados y no quería interactuar con otros estudiantes. Tenía una impresión equivocada porque encontré un buen trato por parte de ellos. Cuando alcancé mi doceavo grado, sentí un gran logro. Nunca imaginé que pudiera llegar tan lejos. Tal es el caso de la escuela Hal Hamra, donde, con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se les proporciona maestros asistentes que puedan ayudar con los alumnos que requieran alguna atención especializada. Asimismo, se les brinda toda infraestructura para mejorar la calidad de su educación, como muebles y tecnología. Sumado a esto, se les da actividades extracurriculares y terapia según su problemática. Recurro a tres lugares para estudiar, en casa, la escuela y el centro de recuperación. La actividad que disfruto más es crear modelos artesanales y el trabajo con cuentas para crear collares. Incluso, el gobierno de Jordania se suma a estos esfuerzos con la adopción de una ley sobre los derechos de las personas con discapacidad y un plan estratégico de 10 años que replicará las mejores prácticas en todo el país para este sector. Esta es una lucha diaria que suma los esfuerzos de todos los sectores y que aún así es insuficiente.